Bueno y se produce un junte multisectorial para limpiar carraízo. La actividad cuenta con la participación de diversas agencias gubernamentales. Pero como nos informa Luis Guardiola en directo, la actividad se produce en medio de una controversia que adelantamos el lunes sobre la paralización del dragado del embalse. Buenos días Ivonne. Cuestionamos al presidente de la AAA, Alberto Lázaro, sobre ese particular y ha informado en la mañana de hoy que muy probablemente ya la próxima semana podría comenzar ese dragado del embalse de carraízo. La situación, como saben, fue un tranque entre la empresa Agregados Trujillo que había anunciado que estaría dispuesta a realizar esta obra sin costo para el gobierno y la AAA por motivo de la calidad del sedimento, del material que iban a extraer, que se estima sean cientos de metros cúbicos de material de este lago. Aparentemente la empresa entendía que era una calidad superior o digamos más mercadeable de lo que anticipaban y de lo que encontraron en el lago y eso produjo la situación de que anunciaron que iba a tener un costo el dragado. Todavía se anticipa que pueda tener algún tipo de costo para el gobierno pero no se descarta la posibilidad de que en efecto se trate de un intercambio de material por trabajo entre la AAA y esa empresa. También cuestionamos a Lázaro sobre la determinación de extender a tres días los días sin agua en los sectores que se sirven de carraízo que incluyen varios sectores de la zona metropolitana, como ustedes saben, y el hecho de que tan pronto, tan cerca como el pasado lunes se había mencionado que la determinación tomaría de una a tres semanas. Ha explicado Lázaro que se trata de una situación de logística en términos de cómo se produce, digamos, el itinerario de cortes. Señaló que como se tarda un poco en lo que la gente se acostumbra al cambio y para darle oportunidad a que se preparen, por eso se anunció con una semana de anticipación el inicio de ese sistema de un día con servicio y tres días sin servicio. Así que la otra situación es que quisieron darle esa oportunidad a la gente y también de esa manera poder prepararse ellos para llevar a cabo este proceso. Gracias a Lázaro por estar con nosotros. Sé que estabas en una conversación de alto nivel con funcionarios de la fortaleza. Un poco me explicaba lo que usted me había dicho acerca de la situación de la determinación del racionamiento de extender los tres días en carraízo. Usted mencionó el asunto de que le dieron más oportunidad a la gente para prepararse, pero era algo que también se planteaba la posibilidad de que no fuera 72 horas y ustedes finalmente lo decretaron en 72 horas. ¿Por qué se desistió de hacerlo por menos tiempo? Bueno, la razón es porque una vez tú lo hagas por menos tiempo de un ciclo de 24 horas o de un día, entonces se te empiezan a rodar los ciclos dentro del día. O sea, el que recibe agua quizás a las 4 de la tarde normalmente, el próximo ciclo le llega a las 4 de la mañana porque rodaste el ciclo 12 horas. Entonces se convierte en un problema para la gente, ¿verdad? De cómo prepararse y cómo entender que cuando le toca, más allá del día, la hora del día que le toca y pensamos que es más fácil para la gente entender en términos de días en vez de horas. Tal como le pregunté el lunes cuando se anunció la extensión en La Plata, le pregunté por la gente que recibe agua de carraízo y que podrían estar pensando que se podía extender. En este caso, la verdad, pregunta a la inversa. La gente de La Plata, aunque recién se le aumenta a dos días, deben ir pensando que si la situación se mantiene, ellos serían los próximos que tendrían tres días. Bueno, la situación es bien crítica y pues ya hemos visto los planes tienen diferentes fases. La Plata, como tú bien dices, está en 48 horas. Definitivamente, pues, siempre existe la posibilidad, aunque también con llevarlo a 48 horas hemos extendido la vida del embalse con ese volumen sobre 50 días. ¿En carraízo? En carraízo y también en La Plata. Así que nosotros lo que veremos son los días que nos quedan y el volumen. Ya vamos a llegar al punto donde llegamos a cierto nivel que tengamos que decir pues ya lo único que puedo servir es lo que me entra porque necesito mantener cierto nivel en el embalse para que las bombas puedan succionar. Quiero hablar un poco sobre lo que va a ocurrir aquí este sábado, que no lo he mencionado y es la limpieza, la décima limpieza anual de carraízo. El Club de Pesca de Gurabo encabeza ese esfuerzo, obviamente con la ayuda de las distintas agencias. ¿Qué importancia tiene extraer estas toneladas de desperdicios que hay en el lago en este momento? Pues mira, es bien importante porque no solamente ayuda a la calidad del agua sino que también ayuda a proteger la infraestructura que tenemos. Cuando hicimos la limpieza o el dragado localizado frente a la toma más profunda de en carraízo encontramos que se nos hizo difícil hacerlo con excavadora por la cantidad de basura que había. Así que si nosotros podemos a la larga extraer la mayoría de la basura, desperdicios grandes, cuando vayamos a hacer el dragado se puede hacer más fácil. Además de que protege la infraestructura que tenemos ahora mismo, las parrillas aguantan cierta cantidad de tamaño, pero siempre hay posibilidad de que algo pase por las parrillas. ¿Qué cantidad de desperdicios ustedes esperan sacar este sábado de ahí? Bueno, en el año pico se sacaron unas 90 toneladas, el año pasado se sacaron 16 y hemos visto cómo va mermando en la medida que el esfuerzo comunitario y de base va haciendo su efecto. Esperamos que este año sea menor de 16 toneladas, aunque este año con el nivel tan bajo que tenemos, tenemos la oportunidad de acceder a las orillas del embalse a pie y quizás eso nos da oportunidad de remover más materia. Brevemente, posible aumento de tarifas ante la falta de ingresos de la AAA. Se le preguntó aquí, mencionó la posibilidad de aumentar el costo para los que consumen en el último bloque de consumo que factura la AAA. ¿Eso cuán cerca está? Esa es una idea que estamos desarrollando similar a la que tiene California. No es algo que está plasmado todavía en piedra ni nada, pero estamos estudiando la manera de cómo nosotros promovemos mayor conservación. ¿Aplicarlo durante el racionamiento? Bueno, sí, sería para que durante el racionamiento, y solamente aplicarlo durante el racionamiento, para que la gente tenga más conciencia en el momento de abrir la pluma de que aquí de verdad está una situación de emergencia. Muchas gracias, Alberto Lázaro, por estar con nosotros, presidente de la AAA, a las 5, un reportaje en Telenoticias, como de costumbre. Les informaron Joaquín Montemoinho y Luis Guardiola. Regresamos al estudio.